Y estamos listos para este juego de dobles de la segunda ruta winner semifinal si no me equivoco Entre lo que viene siendo El modo avión lo que quita es el wifi Bueno es el juego de dobles entre Diego, DX, Helio, Senkai y Beto Y nos vamos a este primer juego Comenzado velozmente buen up smash castigando esos jabs sobre el escudo de Beto sobre Helio Gran parte de Beto utilizando ese rodillo no hay castigo de parte de Helio buscando ese grabo Lo que sea es un gran de Diego es tardar en sacar a Senkai del escenario Buen inicio del equipo azul, buen porcentaje que ha conseguido sobre el equipo del equipo rojo Sobre el equipo azul, gran parte de Beto va a haber back throw, no buen forward kill De parte de Helio sacando, liberando a Diego de ese grabo Mucho daño, dash attack de parte de Senkai Downby de parte de Diego sobre Senkai Senkai va a regresar al escenario protegido con el rodillo de Beto Todos regresan al escenario de una manera segura pero todos en un porcentaje bien peligroso Helio ya en 102% igual que Beto 94 para Senkai y 108 para Diego Ya se puede ir cualquiera y ese down smash va a ser lo que va a sellar Tres stocks de un solo down smash, definitivamente valió la pena para el equipo rojo Vamos a ver si son capaces de mantener esta ventaja Uh, ese down smash, se tardó en salir, no hubo tech de Senkai después de ese down side B Incluso sobre y después de esos más de Beto Diego, un bueno per castigando el rodillo de Beto Senkai Ya en un 102% Helio ha hecho un gran trabajo sobre esos combos y hay dash attack hacia bouncing fish Demasiado overkill pero aún así funciona, esa stock de Senkai desapareció Mientras Diego todavía está aguantando ese 146% de su primera stock Cuidado con Ganondorf cerca de la orilla porque ese side B se los puede llevar Es un secuestro total, bueno, pues más de Senkai después de ese grab de Beto Side B de Diego sobre Beto y Senkai llega al rescate con ese dash attack Y Senkai bien, bien útil, digo Helio bien utilizado y se va a caer cancelando esos jams Sobre Diego que estaban causando una gran cantidad de daño El equipo rojo se está viendo muy bien ese poppin Justo que digo eso, Helio intenta hacer un Edgar sobre Senkai y el Fire Fox se va a llevar esa stock Beto como va a castigar a Diego, así no se castiga ese rodillo esquivado completamente Y le pega a su propio equipo, lo entierra y el forward smash va a hacer lo que se va a llevar Y que un equipo sobre Helio, muy peligroso esto Y ahí Sherl Stock de parte de Helio le quita la stock a Diego Beto si logra regresar al escenario y este juego se convirtió en uno muy favorable para el equipo rojo En uno extremadamente parejo, da un B de Diego Va a sacar Senkai del escenario, logra regresar al escenario Pero Beto sigue, sigue por ahí fuera, 125 Deben de buscar la primera stock, cualquiera de estos equipos Vemos respeto, vemos respeto de ambos jugadores Tienen miedo, de hecho ambos tienen miedo de perder esa stock Aguas con la bomba se lo lleva y va a querer de Beto Sobre Diego, si va a regresar al escenario, no, no va a regresar al escenario Vamos a ver si es capaz de clochar este 2 contra 1 Helio o no Jabs de Senkai Se logra escapar de eso, pero buen nerd A Dash Attack de Senkai, otro Dash Attack va a buscar un fair Va a buscar el auper Beto, muy buenos combos de parte del equipo rojo Sobre Helio, forward throw a up smash Ya lo llevan a 80%, 92% Este está viendo muy, muy difícil para Helio Continuando esos spot 2 no han sido castigados Aguas con ese escudo Cargando el up smash Beto esperando, yo creo que Por obra de Dios que llegue Helio a sus manos Down air Peligroso, no hay castigo Y ahí va a haber forward smash Si va a haber forward smash Y se llevan el primer juego El equipo azul, Beto y Senkai Un juego que se veía bastante favorable Para el equipo rojo Y lo estaban haciendo un gran trabajo Se fue todo Por un pequeño impas sobre Helio Pero pues así es, este juego es No perdona Sinceramente no creo que haya Algún cambio de personajes De ni uno de los dos equipos Un gran trabajo Vamos a ir a Battlefield A la Great Predator Tower Y mismos personajes Claro que sí Y este segundo encuentro Nos vamos a ir En este momento Presionando play Y vámonos Juego número 2 Diegón y Helio En el equipo rojo Y Senkai Beto En el equipo azul Comenzando con un Optildiagón Peligroso Hay poco castigo De parte de Senkai Ya hay un gran buen Mash de parte de Diegón De escapar No se desegra Pero de los jabs No se va a escapar Intenta continuar el combo Beto Pero más bien Le logra pegar a Helio Y Senkai dice Bueno pues así Este me cae A este le pego Pero bueno De parte de Diegón Pero lamentablemente Es su compañero Y se va a ir Buscando ese downer Aguascone Se da un air De Diegón Que es muy peligroso No va a haber Uy El RBG Beto No lo castigó De manera adecuada El regard de Diegón En la leche Pequena desventaja Que tiene el equipo rojo En este momento Beto con el rodillo No logra capitalizar Nada sobre El entierro del rodillo Sobre Diegón Pero esos jabs Le van a pegar a Senkai Senkai Buen up smash Recibiendo el pase De su compañero Y haciendo un gran trabajo Senkai Perdiendo el escudo Pero La verdad es que no Hay un buen castigo Para poder matar a Senkai En ese momento Hubiera sido lo ideal Para el equipo rojo Logrando escapar Buen down bi De parte de Diegón Va a buscar el Backer Buen Backer Y incluso un pequeño Fútbol Pero Phantom Fútbol Sobre Beto Y Beto todavía Sobre y ve 114% Haciendo un gran trabajo Como tanque de vidas Y desafortunado Para Elio Pero gran pase De Senkai Se lo pasa Beto Fuera del escenario Y un backer Un toquecito Va a ser Lo que se va a llevar La toque de Elio La segunda De Diegón Ya tenemos problemas Este down smash No va a tu primera De Diegón No va a castigar El rigrado De Diegón Y poco porcentaje Para que ese rodillo Haga un gran trabajo De Diegón Bueno Pero sobre Beto Pero del otro lado Del escenario Todavía sobrevive Con su primera vida Back throw A OPR El equipo azul Haciendo un gran trabajo Elio es el que está enterrado Logra masear Para salir de ahí Va a ser A forward throw Para salirse De cualquier zona De peligro Del down B Ahora se va a llevar La toque de Beto Beto Ya no te puedes aguantar Tanto este primer stop Mantiene grave Y bueno smash De parte del equipo azul Logrando porcentaje Forward smash Ahora el de Senkai Después de enterrarlo Con el rodillo A Diegón Va a ser lo que se va a llevar Este segundo stop Y ya cuatro stops Contra dos Se está viendo muy difícil Para el equipo rojo A diferencia del primer juego El equipo azul Muy bien adaptado Haciendo grandes combos Buena silencia de equipo Y mientras Yo siento que eso No la estoy viendo De parte del equipo rojo No hay pases No hay combos de equipo Y el equipo azul es Lo que le sobra yo creo Diegón utilizando ese up smash Castigado con los jabs de Beto Nada más consiguiendo más daño 65 El fair de Diegón Va a ser el que va a entrar Y se lleva La segunda stop de Beto Esto todavía no se termina Up smash de Senkai Este buen tenedegón Requeando ese back air Y grab hacia forward smash De Senkai Termina este segundo juego Y se termina velozmente Este 2 a 0 Segundo juego Muy una gran victoria Contundente para Beto y Senkai Y se llevan la victoria Gracias Pero que ya no veloz Gracias.